Ahí está Mariano Brescia, ahora el equipo de los Leones, pasa Johan, pasó Johan, y ahora a cortar el primer Madero, atención, que Mariano Brescia no puede cortar el segundo, atención, ahí está, cortando Mariano Brescia y viene con todo Johan. Ahí está Mariano Brescia, Johan viene con todo, cortando el primer Madero, cortando Mariano, ahí va Mariano Brescia y viene Johan, Johan con todo, Johan atropella. Mariano, más rápido. Ahí está Mariano, tiene la cinta, cortó Mariano y va a bajar Johan, se apura, Mariano desciende con la cinta, en la boca, Mariano Brescia va a pasar por el enrecado, Mariano Brescia listo para poder amarrar la cinta, Johan también la tiene, Mariano asegura, para los Leones el ganador será Mariano. ¡C Ок! ¡Sством para los Leones! Tiren el dado y no saquen diez, ¿ah? Ya. Tienen que tirarlo alto. Y ahí cae otro. ¡Piez puto! Si eso no vale Matías. Hay que tirar alto el lado. Matías, tienes que tirar y caer en el piso. De verdad, te vas a tirar y caer en el piso. Si hubiera caído así, te acepto que no vale el 10, pero ha caído plano. ¡10 puntos para Los Leones! ¡Todo está listo para... ¡Qué! 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 Se han apagado el micro. Chichilín, gracias Chichilín, estás despedido. Estaba tan linda, Lucianita, por eso era, porque se vende a guerra de baile. Muy bien, ingresa... ¡Melissa Sabrosa! ¡Melissa Diosa! ¡China! ¡Andreita! ¡Angie! ¡Ibana! ¡Luciana! ¡Natalie! ¡Alessandra Labardi! ¡Y Callosa! ¡Bien, bien, 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 chicas! Este juego es súper divertido, pero este juego da puntos. Hay que bajarse. Así que tiene que tratar de hacer, de verdad, lo mejor que pueda. ¡Perfecto! ¡Mr. Chichilín, su cuenta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Epa Cachaza! ¡Aquí viene Cachaza desde Sao Paulo, Brasil! ¡Aló! ¡Están cantando a todos los hinchas del programa! ¡Adiós mío, Cachazo Brasil! ¡Y arranque para que no mire, Patías! ¡Dios mío, Mr. Chichilín! ¡Ella está contorneándose! ¡Cachazinha! ¡Vamos, Cachaza! ¡Muy moderniza! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Está bueno! ¡Muy moderniza! ¡Do! ¡Do! ¡Soave! 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 ¡Buena! ¡Cachaza! ¡Y ahí está Carol! ¡Ella le enseñó a bailar a Rafael Cardoso! ¡Cachaza, tu Brasil! ¡Vamos! ¡Alessandra Bonelli! ¡Qué linda! Y aquí está Leonesa. De la Bella Italia. Ella encanta en la pista de baile. ¡Bella, bella, bella! Pero es barrura cuando juega. ¡Forza, Alessandra, forza! ¡Ella es Alessandra Bonelli! ¡Eso, Bonelli! ¡Suéltate, Bonelli! ¡Achónate, Bonelli! ¡Achónate! Extraña Roma, pero le encanta Lima. ¡Epa! ¡Muito bene! ¡Eso! ¿Cuánto pasa? ¡Cambio! ¡Cuánta fruta! ¡The Queen of Queen! ¡Epa, Natalie! ¡Osa! ¡Ella es... ¡Nathalie Martin! ¡Las chicas más bellas y talentosas están en esto! ¡Es... ¡Generables! ¡Ella es... ¡Ella es... ¡Las chicas más bellas y talentosas! ¡Fuera, Natalie! ¡Fuera, Natalie! ¡Fuera, Natalie! ¡Fuera, Natalie! ¡Puera, Natalie! ¡Fuera, Natalie! ¡Fuera, Natalie! ¡Fuera, Natalie! ¡Epa! ¡Me vuelvo loco! ¡Tobio! ¡Lucianita! ¡La niña de goma! ¡La niña de goma! ¡La niña de goma, es cierto! ¡La más joven de todas! ¡Ganadora de esto es que es rapíz! ¡Ay, es una tinta! ¡Cianita! ¡Mira la fe! ¡Parece actuación del nido, actuación del nido! ¡El nido, es bella! ¡Salón hielo! ¡Repitiendo su última actuación en el colegio! ¡Salón hielo! ¡Esta es la extrañaña! ¡Eso, eso, eso! ¡Lucianita! ¡Eso! ¡Es una bella, es una bella! ¡Buena, Lucianita! ¡Cobio! ¡Salón blue! ¡Fuelo de salones! ¡Ibanita! ¡Ella es... ¡Ibana Iturbe! ¡Linda, Ibanita! ¡Ah, bueno! ¡Alentada por la barra de las cobras! ¡Ibana! ¡Delita! ¡Y la pista de baile! ¡Buena! ¡Cobio! ¡Cobio! ¡Qué buena, qué buena! ¡Eso! ¡Y aquí está la morosa más linda! ¡Axi... ¡Ari... ¡Bravo! ¡Buena, Negrita! ¡Axi... Ya sí se almohó todo el mundo con el rompecinturro. ¡Buenadero! ¡Sabonero! Ella encanta, ella baila. Y muy dulce. Y con mucho corradito. ¡Arizaga! Ya sí se almohó todo el mundo con el rompecinturro. ¡Eso, H! ¡Ostros! ¡Epa! ¡Cambio! ¡Vamos, Andreita! ¡Ah, bueno! ¡Ah, no! ¡Qué bárbara! Acaba de salir de la caja. ¡Es nueva! ¡Ella es la Barbie! ¡Recién importada! ¡Andrea! ¡Perreino! ¡Vamos, Andreita! ¡Vamos, Andreita! ¡Eso! ¡Aro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bailando! ¡Ah, bueno, Andreita! ¡Bailando! ¡Vamos, Andreita! ¡Bailando! 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 ¡Achórate, Kina! ¡Achórate! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Rompe la cámara! ¡Rompe, Kina! ¡Rompe, Kina! ¡Rompelo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Qué plasticidad! ¡No cauchina! ¡No cauchina! ¡Qué derroche de sensualidad! ¡No cauchina! ¡Ella es nuestra campeona mundial! ¡Kina Malpartida! ¡Kina! ¡Qué facilidad para el baile, Kina! ¡Se vuelve loca, Kina, en el piso de baile! ¡Qué miedo! ¡Qué barba! ¡Ahí! ¡Me encantan sus tabas! Yo creo que después del box, el baile era lo suyo. ¡Nadie baila como Kina Malpartida! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Eso! 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 ¡No hay una como ella! ¡Ah, su madre! ¡Ah, no! ¡Ese paso es nuevo, ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Me lo ha traído de la vega! ¡De la vega lo ha traído! ¡Así es! ¿Cómo es el paso? ¿Cómo es el paso, Kina? ¡A ver, el paso más bueno! ¡Ahí, ese! ¡Ahí, ese! ¡Ahí, ese! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De los Estados Unidos y Norteamérica! ¡Eso! ¡Cambio! ¡Grobo, Kina! ¡Ah, bueno! ¡Listo! 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 ¡Nos vamos! ¡No, ya! ¡Cerramos el kiosco y nos vamos, Mati! ¡Apago la luz y nos vamos, Mr. G! ¡Chao, chao! ¡Ya pa' qué más! ¡Laviosa! ¡Feliza! ¡Laviosa! Disculpa, Mávila, pero hoy día no hay noticiero. ¡Nos vamos de corrido! ¡Matías, tú no puedes mirar! ¡No estoy viendo, no estoy viendo! ¡Ay, ya! ¡Ni estoy viendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Miren esa musculatura! ¡Matías, tú no puedes mirar! ¡Ni estoy viendo, ah! ¡Tápate el ojo! ¡Ni huilla! ¡Tápate el ojo, Matías! ¡Buena, baby! ¿Qué haces? ¡Tápate el ojo! ¡Ella es la diosa! ¡La única! ¡Es Melisa! ¡Dios! ¡No estoy viendo, no estoy viendo! ¡Ni huilla! ¡Ni veo, ni veo! ¡No estoy viendo ese cuerpazo! ¡No estoy viendo ese cuerpazo! ¡No! ¡Esto es un castigo, Matías! ¡Anda, Matías! ¡Eso! ¡No! ¡No lo vamos a pegar! ¡Matías! ¡Eso! ¡Mejor, Melisa! ¡Está sola! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Asu! ¿Todo eso pasó? ¡Qué bárbara! ¡Cómo baila! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Anda, Matías! ¡Anda! ¡Anda, Matías! ¡Anda! ¡Anda! ¡El pasito! ¡El pasito! ¡El pasito! ¡El pasito! ¡El pasito! ¡El pasito de Melisa Diosa! ¡Esa, esa! ¡A ti, a ti, a tú también! ¡Ahhhh! ¡E, e, 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 e! ¡Un pasito! ¡Un pasito!